Hola a todos, hoy día estoy en el circuito Trail Borgoño por lo que hice es el herrero que está ahí, no sé quién lo instaló pero vamos a ir a hacer hoy día las escaleras del Cerro La Cruz que es para lo que subí, así que vamos a ver qué tal eso y se encuentran en esa dirección así que voy a ver si sobrevivo a eso, nos vemos y se encuentran en el circuito Trail Borgoño y se encuentran en el circuito Trail Borgoño y se encuentran en esta peña y se encuentran bien taperas y siempre se encuentran en el ir ethical y ya se encuentran endio. Capítulo 24, 2009 hola 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 permiso hola 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 hol Nos vemos.